Vamos ahora por supuesto a nuestra nota, vamos a entrar en calor con el tema, además con este calorcito que tenemos, pero con el tema informativo vamos, vamos a entrar precisamente con nuestra nota del día. Y es que yo le quiero compartir que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios alertó a la población por el robo de un lote de vaporú y vital priena, forte, señaló que el robo realizó la empresa Gamble de México durante el traslado. La autoridad sanitaria detalló que los productos que fueron sustraídos son vaporú y también vitapirena, vitapirena forte, de acuerdo con la cofre pris, bueno pues este lote de estos medicamentos, bueno pues representan un riesgo para la salud debido a que se desconocen las condiciones de manejo y también de almacenamiento. Asimismo se compromete la seguridad, la calidad y la eficacia por lo que no deben comercializarse al no contar con el registro sanitario. Las autoridades pidieron que a la población que no adquiera ni utilice lo que es este vaporú y también lo que es el vitapirena forte en caso de identificar en su venta de redes sociales, tianguis o mercados, pues es importante realizar la denuncia sanitaria correspondiente de igual forma, la COFEPRIS detalló que las farmacias deben adquirir medicamentos y productos a través de los distribuidores autorizados. Ya lo sabe, si usted necesita una pues pomadas de esta naturaleza, trate mejor de pues tomar en consideración y que no lo vayan a sorprender porque vayan a ser de estos productos que fueron robados, pero que además no cuentan con la calidad necesaria.